¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición Conocer el amor, verdadero y puro Sí, verdadero y puro Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Sí, con un mejor futuro Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo Acompañarte en los senderos en los que te empuje el viento Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres Gritarle a los cuatro vientos que perfectas lo que eres Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte Porque mi única ilusión es algún día poder besarte Quisiera que algún día escuches esta canción Te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda Tenerte siempre a mi lado cuando todo sea penumbra Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones Tener cosas en común y no puras complicaciones Quisiera ser la frazada que te abriga en el invierno Darte el calor de mi alma que quema como un incendio Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola Solo te quiero a ti, no puedo querer a otra Quisiera verte contenta disfrutando de la vida Levantarte en los tropezos para que conmigo sigas Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos Que toques mi corazón y que sintieras mis latidos Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo Recorriendo tus rincones a ver lo que llevas dentro Quisiera poder volar como las aves en el cielo Aunque tu amor es una jaula que me tiene preso Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar Buscar otros lugares que estén lejos de mi hogar Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado Vivir más cosas nuevas pero siempre tú a mi lado Quisiera que las mañanas lo primero fueras tú Embregarme de caricias viendo el brillo de tu luz Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos Darte todo lo que quieres pero yo sé que no puedo Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición Conocer el amor, verdadero y puro Sí, verdadero y puro Quisiera volver atrás, todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Sí, con un mejor futuro Un, dos, 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 dos Gracias por ver el video.